Seguimos en esta tertulia de jueves 5 de octubre de 2023. Estamos con Esteban Valenti, Eleonora Navatta, Agustín Iturralde y Cecilia Aguiluz. Vamos a otro tema del que se habló mucho ayer. La FIFA anunció ayer que el partido inaugural del Mundial de Fútbol 2030, en el que se celebrarán los 100 años de esa competencia, será disputado por Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. Luego, Argentina y Paraguay jugarán los primeros encuentros de sus grupos en Buenos Aires y Asunción, respectivamente. Y más tarde, los restantes 101 partidos del torneo tendrán lugar en España, Portugal y Marruecos. Como consecuencia de esta decisión, las seis selecciones mencionadas quedaron clasificadas automáticamente para el Mundial 2030. Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile se habían postulado, recordemos, en conjunto para hacer sede en el año 2030, bajo el argumento de que el centenario de la competencia, disputada por primera vez en Montevideo, debía celebrarse en la región. Sin embargo, la FIFA excluyó a Chile del formato comunicado ayer, sin dar explicaciones. Los otros favoritos a quedarse con la sede del Mundial 2030 eran España, Portugal y Marruecos. Ayer, el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, admitió que la posibilidad de que los sudamericanos organizaran enteramente el Mundial era muy lejana. Si esto hubiera sido una competencia donde nuestros gobiernos tendrían que comprometer los fondos que hoy se comprometen los países para hacer sede, creo que hubiera sido una propuesta irresponsable de nuestra parte y creo que tampoco hubiéramos podido porque sabemos que hay otros países que tienen mucho más condiciones económicas y menos prioridades que nuestros pueblos. Entonces, creo que esta es una propuesta súper responsable y muy viable y es un tema que nos debe unir a todos y un motivo de orgullo para Sudamérica y en particular para los tres países aquí representados. Aquí en Uruguay, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, celebró la decisión. Y en esto hago mías las consideraciones referidas a mi país. El agradecimiento al señor presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, que apoyó la idea, que la hizo suya, que la empujó, que trabajó por ella. Fundamentalmente creyó en ella y hoy es una realidad. También el reconocimiento y el agradecimiento y el recuerdo para el doctor Tabaré Vázquez, que en su momento fue un gran impulsor de esto y que hoy seguramente donde esté, también esté celebrando con nosotros. Así que desde Uruguay, mensaje para el mundo, agradecimiento, reconocimiento y vamos a tener el mejor mundial de todos los tiempos. Por su lado, el presidente Luis Lacalle Pou también saludó la noticia. El mandatario hizo notar que estaba todo dado para que España, Portugal y Marruecos fueran la sede por Poderío Económico e Infraestructura. Bueno, ¿ustedes cómo vieron esta novedad? ¿Fueron de los que la celebraron? ¿Fueron de los que la vieron como un premio consuelo que no vale la pena celebrar? A ver. Es un mamarracho, ¿no? Es un mamarracho por donde lo mires. Es un mamarracho Alejandro Domínguez. Señor Alejandro Domínguez, por favor, deje de mamarrachear así en público y decir las cosas que dice. Es un mamarracho que sea un partido inaugural según Uruguay, pero según la FIFA sean tres partidos inaugurales. ¿Cuál es el significado de inaugural? Un mundial en seis países. O sea, la debacle de la tradición del fútbol y de la FIFA en los últimos años ha causado tanto estruendo. Yo no voy a entrar en consideraciones del Poderío Económico, ya lo sabemos. Por eso, estando en Latinoamérica, miramos la final de la Champions, estamos mucho más pendientes que de otras cosas de copas locales o regionales. Nos importa más la final de la Champions que la final de la Libertadores, seguramente. Entonces, está bien. El mundo es así. A ver, yo fui a ver la final de la Libertadores entre dos cuadros brasileños acá en el Centenario y me parece fantástico que se hagan cosas así. Ahora, esto es un mamarracho. Es un mamarracho tener el mundial en seis países. Y esto del premio Consuelo o no premio Consuelo, ¿en qué quedamos? ¿O celebramos el Centenario o no celebramos el Centenario? Pues si celebramos el Centenario, se hace el partido en Uruguay y nada más. De última decís, bueno, porque para hacer un partido lo puede hacer Uruguay solo. ¿Cuál es la necesidad de que juntar a Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile como candidatos era para hacer un mundial, no para hacer un partido cada uno? O sea, no tiene sentido a la alianza una vez que cada país va a tener que organizar un partido. Y vos decís, bueno, está por el Centenario Uruguay, Argentina jugaron la final, Argentina ahora fue campeón del mundo, pero bueno, no sabemos si en 2030 va a ser el campeón del mundo vigente, porque tenemos otro mundial en el medio. ¿Por qué Uruguay-Argentina? Bueno, pero de repente te puedo encontrar una explicación. Ahora, ¿Uruguay-Argentina es Paraguay para tener partidos inaugurales? ¿Por qué Paraguay sí y Chile no? Porque Alejandro Domínguez es presidente de la Conmebol. Y salir a decir, ah, qué, mirá, vamos a poder hacer esto, el mejor mundial. No, ¿sabés qué? Es espantoso. Igual, ¿sabés qué? Yo lo que celebro es que se va a recauchutar el Estadio Centenario, que es necesario. Celebro que va a haber un partido que va a atraer un montón de gente, entonces va a haber personas que van a poder trabajar, va a haber inversión, y eso se va a traducir en un beneficio para la ciudadanía. Eso sí te lo celebro. Ahora, ¿triunfo político a nivel de fútbol? Y no, la verdad que me parece que no, al revés, que das re pegado. Yo creo que es cualquier cosa esto. A ver, yo sería bastante menos contundente que él y honesto. A ver, comparto una parte de lo que dice Leonora. Me parece un enchastre la FIFA, me parece un enchastre el diseño del mundial, no me gusta nada. Separemos lo que es mundial FIFA con intereses Uruguay. Separemos esas dos cosas. El mundial de 48 países, ya me parece un papelón, no hay 48 países competitivos, básicamente terminan un mundial con rivales muy débiles, con fuerzas de grupos muy poco interesantes. Hacerlo en tantos países no tiene mucho sentido. Es como están estirando el negocio a un nivel que están distorsionando la magia. Ahora esto termina, hay una idea de ser un mundial que a dos años, que sería, es una tontería, es romper un producto, es el mayor producto de competencia deportiva de la humanidad. Éxito por donde lo mires, romperlo. Comparto la crítica hacia la mirada de la FIFA y lo que está haciendo la FIFA con el mundial. Comparto. Ahora, me pongo camiseta uruguaya y digo, vamos a tener el primer partido del mundial 2030 acá, en el Estadio Centenario, Uruguay jugando. El primer partido que se juegue, vamos a dar alguna ceremonia. Ahora está escuchando si va a ser efectivamente la ceremonia de inauguración, como dijeron. En España dicen, no, que la ceremonia va a ser en Bernabéu. Ahora, veremos, el primer partido, el mundial de 2030 va a empezar acá en Uruguay, en el Estadio Centenario. Es buenísimo, muchachos. Acá estamos con un problema de expectativas lo que pasa. No creímos que era posible el mundial en el Cono Sur. Y no es posible, yo creo que no es imposible en sí mismo, creo que es imposible como está Argentina. El mundial para el mundo y para la FIFA era el mundial de Argentina. Con la excusa de los 100 años del mundial de Uruguay, que era el simbolismo. Tirabas un partido para acá, un par. Tirabas una cosa, pero claramente que tenía que hinchar el carro de Argentina. Era el que cargaba con el peso de esto. Con el Estado de Argentina. Estamos en el 2023, terminando el 2023. O sea, esto es pasado mañana. Es inviable que el mundial se hiciera acá con el Estado de Argentina. Me parece que, bueno, sacaron la etapa de evasión de hoy. Algo es algo. A mí me da enchastre también lo de Paraguay y Argentina. Comparto, pensá lo mismo. Lo de Argentina puede tener alguna lógica. En Paraguay, la lógica es que el presidente de la Confederación Sudamérica del Fútbol es paraguayo, es el que negocia con la FIFA, es el que va, es el que va. Digo, ta, ta, pero llaman por Uruguay, pero dame algo para nosotros. Aparte de Paraguay, no tiene, es un enchastre. No quita que para Uruguay, o sea, para lo que podemos considerar, a ver, nos queremos muchísimo, pero lo que estábamos aptos para aspirar como país hoy en día, con los socios que teníamos para intentar la organización mundial, no era viable y vamos a tener un partido del mundial de la selección uruguaya en el estadio centenario, va a ser el primer partido del mundial, va a haber una ceremonia de apertura, va a haber todo un simbolismo. Pero me parece que es una buena noticia. Yo ayer vi un pesimismo, por eso le decía a Loelio, que nosotros no estamos tan desacuerdo en el fondo, pero veo un pesimismo, una mala, ah, qué espantosa, nos toman el pelo. Muchachos, ¿qué nos creemos que somos? No, no, ojo, mirá que yo no creo eso de la tomada de pelo. Estoy de acuerdo con lo que vos decís. Somos cuatro veces campeones del mundo. Dos, dos, dos. No, cuatro. No, no, los Juegos Olímpicos son Juegos Olímpicos. Ahora FIFA reconoció que somos cuatro veces campeones del mundo. Para organizar un mundial, además de historia, hay que tener recursos económicos, disponibilidad de infraestructura. Esto es una parte del mundial que nos sale muy barata. La verdad lo vamos a hacer a muy bajo costo y no nos tenemos que embarcar en un proyecto que a Rusia le fue bien, a Sudáfrica le fue espantosamente mal haciendo esto, a Brasil le fue muy mal haciendo esto. O sea, es delicadísimo el equilibrio de cómo te va cuando aparece un mundial. No era, no estaban dadas las condiciones. Me parece que es una muy buena noticia para el Uruguay que vamos a tener ese partido acá. Bueno, yo no sé nada de fútbol. No sé nada de fútbol. Y eso me condiciona porque cuando ayer terminaba el día y veía aquello que iba a ser el mundial acá y enseguida empiezo a leer y veo que no, no era acá. Que en realidad era un partido. La verdad es que no entendía nada. Porque realmente dije, el mundial al final sale en Uruguay, qué bueno. Y empiezo a leer la letra chica y digo, ay, la pucha, no, no, cómo es esto. Y creo que un poco entramos en ese enredo todos de los intereses económicos. Porque al final del día es eso y los intereses económicos mandan en el mundo. Por lo tanto, lo de Uruguay va a ser simbólico. Desde el punto de vista de las capacidades logísticas de Uruguay, lo habíamos hablado acá en una tertulia hace bastante tiempo, cuando fue la postulación. Y creo que todos estábamos de acuerdo que no tenemos la infraestructura para una competencia de esa naturaleza. Pero creo que simbólicamente, bueno, se juega el primer partido o el partido inaugural, que seguramente no sea la inauguración, porque yo ahí me parece que, o van a haber varias, en eso comparto. Pero nos va a dejar recursos, nos va a dejar una logística mejorada, eso está bueno. Para Montevideo creo que va a ser muy importante. Cualquier movimiento del fútbol mueve dinero y mucho más cuando estamos hablando del Mundial. Por lo tanto, creo que en ese sentido no es solo simbólico, sino que también económico. Desde el punto de vista futbolístico, sigo diciendo lo mismo. Yo no entiendo nada y quedé más mezclada ayer cuando se dio esta situación de globalización de la Copa del Mundo. Bueno, nos tiraron un hueso. Esa es la síntesis de lo que pasó. Es la radiografía, tomografía y resonancia magnética de la FIFA. Que es la sociedad anónima del negocio del fútbol en el planeta. Uruguay, Argentina y se incorporó Paraguay y Chile. ¿Por qué sacaron a Chile? Ni siquiera lo explicaron. Tienen títulos suficientes porque en fútbol, a pesar de todos los esfuerzos que hacen a veces para dejarnos afuera, en fútbol cuentan los campeonatos del mundo. Compra las Copas de América. Somos nueve países y tenemos la misma cantidad de Copas del Mundo que Europa prácticamente. Son treinta y pico de países. Entonces, yo voy a contar una historieta chiquitita de un segundo. ¿Cómo se hizo el Mundial del Treinta? Había terminado la Olimpiada, que fueron reconocidas con la FIFA como campeonato del mundo y se admitió que Uruguay tuviera las cuatro estrellas. Por lo cual, tanto entre Argentina y Uruguay tenemos siete campeonatos del mundo contra dos de España. Portugual cero y Marruecos creo que no sabe cómo es la pelota. Ahora, resulta que Uruguay plantea que vayamos a hacer un campeonato del mundo y se propone como sede. Entonces le dicen, ¿ustedes dónde están lejos? No importa, nosotros pagamos todos los pasajes. Eran en avión porque no había... Se financió por parte del Parlamento todas las visitas de las delegaciones. Pagamos todos los pasajes, sí, pero ustedes tienen un equipo, unas canchas chicas. ¿Qué hay que hacer? Un estadio de 50.000 personas. Nosotros lo hacemos. Con las máquinas que había en esa época se hizo en nueve meses. Porque teníamos la cabeza de los uruguayos, porque los uruguayos no siempre fuimos esa decadencia administrada que tenemos muchas veces. Y fue, se hizo, y fue el primer mundial, lo ganó Uruguay en Santa Ley y empezó una historia que termina ahora con 48 selecciones. Es un agravio, en el sentido que nos tiraron un hueso, nos trataron de segunda. Es un agravio complementario porque sacaron a Chile de pesados. No hay por qué sacar. Sí, si le vas a dar a Paraguay, ¿por qué no se lo das a Chile? Que es mejor futbolísticamente. Mirá que yo le tengo ninguna simpatía. Pero es una vergüenza. En Italia se dice un extrapoder. Pero además, hay otro detalle que es el siguiente. Ustedes dicen que va a correr plata. Va a ser el estadio más caro del mundo. Porque por un partido, vamos a tener que cambiarlo en serio el centenario, por un partido, nos podían haber dado una serie. A los tres países nos podían haber dado una serie. Son 48, son 12, 12 series. Una se podía haber jugado acá. No la ridiculez que terminá el partido y te vas a Europa. Entonces, es la FIFA dominada por la misma mafia de siempre. La mafia que decide un tipo de sanciones para un uruguayo y otro tipo de sanciones totalmente diferente para otro país. Absolutamente. Y eso es lo que no hay que convalidar. ¿Saben por qué no hay que convalidarlo? Porque no van a seguir haciendo porquerías. Porque no quieren que las cosas funcionen de acuerdo a la lógica del fútbol. Quieren que funcionen de acuerdo a la lógica de la FIFA. Entonces, yo considero que está bien. Es mejor nada. No, muchachos. No nos conformemos con esta porquería. La voy a picar con este mensaje de Matías, ya que opinan más o menos todos igual. Matías desde Florida dice, creo que están opinando como si la FIFA fuese una institución pública. Es una empresa que toma decisiones para maximizar las ganancias y considera importante estar cerca de todos los países. Dejar contentos a todos. Es negocio y está. Analizaron el negocio y pronto. No sé si están así, pero a ver. Yo quiero volver al tema de la infraestructura deportiva y lo que queda después de hacer de grandes eventos deportivos. Creo que Agustín interpretó lo que yo quería decir, lo que yo dije, estando de acuerdo en mucho, y también agregó lo que nos queda o lo que se puede rescatar de eso y coincido. O sea, no tengo fisuras respecto a lo que vos decís, Agustín, respecto de que hay algo que queda, eso que queda es beneficioso. Sí, es beneficioso. Pero también coincido con Esteban de que es necesario a veces decir, bueno, con esto me conformo. O está bien, agarro el partido, que me manden la plata para poner el estadio como lo tienen que poner, que va a haber que invertir un montón de dinero, va a haber que invertir en infraestructura alrededor. Y todo eso queda, cuando uno organiza, o sea, si no te vas de mambo, o lo prevés, no como le pasó a Atenas después de los Juegos Olímpicos del 96, que fue del 96, sí, fue del 96. Fue un desastre. Desastre total. 2004. 2004, perdón. 2004, no sé por qué dije el 96. Del 2004 que quedó, que dejó a la ciudad y toda la infraestructura que se generó para los Juegos Olímpicos. Cuentó más cara que el quinto siglo. Pero además quedó obsoleta a los dos días. Después Londres aprendió de eso e hizo toda una infraestructura que era reconvertible a otras cosas. Hay lecciones aprendidas a partir de esto. Pero bueno, con respecto a la infraestructura, que es un debe que tiene nuestro país, que por ejemplo no puede organizar unos Juegos de Sur, que es algo muchísimo menor, de muchísima menos gente, porque no tiene ni una sola piscina olímpica, entonces... Y quieren vender la única que existe. No, no es olímpica la piscina del Neptuno, no sigamos repitiendo algo que no es. Son 50 metros. 50 metros no es olímpica, tiene que tener 9 andaribeles, la del Neptuno no lo tiene. Pero bueno, independientemente de eso, tenemos un problema, un déficit de infraestructura deportiva, o la tenemos mal organizada, o tenemos una mala gestión de la infraestructura deportiva, y bueno, esto nos puede ayudar a que sea una ganancia en ese sentido. Ahora, el costo-beneficio, y estar... O sea, sigo sin que esto me guste, más allá de que voy a celebrar que tengamos un estadio precioso, voy a celebrar que un montón de gente tenga trabajo y que algo nos quede, y que se mueva económicamente, todo esto, sigo creyendo que la gobernanza del fútbol a nivel mundial, que es privada, nadie lo discute, es espantosa. Es mucho peor que privada. La ley, no se puede recurrir a la ley de los países. Todos te expulsan de la FIFA. Si vos tenés un contradictorio en tu país y recurrís a la justicia, te sacan de la FIFA. Marruecos sabe cómo está la pelota. Marruecos salió cuarto en el fútbol mundial. Sí, claro, Marruecos sí, eso sí. Y el fútbol mundial fue tremendamente mejor que Uruguay. Exactamente. Pero como país, históricamente, no existe fútbol. A mí, yo me siento muy nacionalista, pero no con esa forma de... Sí, no, eso es verdad. De, ah, nosotros que tenemos cuatro y que se mete con nosotros. Yo creo que al revés, es como tenemos que ver con lo que tenemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y en ese sentido, la FIFA, no tengo ninguna simpatía del gobierno de la FIFA. Ahora, no era lógico, no éramos... Olvídense de la FIFA. No eras elegible. No eras elegible. Olvídense de la FIFA. Vos, nos dan a nosotros cuatro la posibilidad de decirnos en el fútbol mundial. Y tenemos que empezar a ver, bueno, ese evento deportivo que lleva millones de personas y que requiere la infraestructura, la logística, que vos pensás, mínimo 12 ciudades, sedes... ¿Dónde lo hacían? Vos ponés en la balanza. En el 2030, ¿no? Entre cuatro países como Uruguay, Argentina, Chile y... Como Argentina, ¿cómo está? Con Argentina, ¿cómo está? Ayer escuchaba... Argentina en el 30, esperemos que esté mejor. Pero no es en el 30. Tiene que empezar a construir ahora. Tiene que empezar a construir. Un país que tiene 50% de pobreza. Y la atracción la tenía que hacer Argentina y no estaba en condiciones. Eso con la crisis está igual. Era el mundial de Argentina y de Uruguay. De Uruguay porque era el que traía el 30, por lo que tenía sentido que venga el consumo del 30, pero de Argentina... Que es campeón del mundo. Que es el campeón del mundo y que... Y que son 40 millones de personas también, ¿no? Que no desconezcamos eso y que también tiene posibilidad de tener seis estadios, ¿no? A mí... Ayer escuchaba... Yo creo que hay que... Un país rico, mal administrado. ¿Qué quiere decir? Que nunca se puede hacer, nunca más va a venir un mundial a esta parte del mundo. Y no sé, probablemente va a tener que ser algo cooperativo, colectivo, como se estaba planteado. Vamos a tener que regar a Argentina en algún mejor momento. Esto quizás va a tener que ser con Brasil o con... No sé, pero en las condiciones actuales... Un Mercosur. Un mundial en el Mercosur. Me parece que ahí, más allá de la simpatía, hay una parte de razonabilidad. En este caso, yo creo que lo hice enteramente al revés. El problema de las infraestructuras deportivas es cuando se invierte mucho. Como decía Elio, cuando se invierte en cosas que después no se usan. En Sudáfrica y Brasil fue muy claro. En Natal terminó ese partido y se jugó dos partidos de la primera división brasileña y nunca más se jugó. Después partidos de la B. O sea, se construyó una infraestructura que nunca más tuvo sentido para la vida de Brasil. En Sudáfrica lo mismo. Un ejemplo, además del Reino Unido... En Rusia se hizo muy bien, aparentemente. Los números le cerraron... Todo de Rusia. Pero porque tenía la escala de un país continental que tenía una cantidad... No tuvo que artificialmente crear sedes. Hizo los Juegos Olímpicos de invierno en Sochi. En Sochi, además, jugó un partido del Mundial. En Sochi, además, cuando se corría la Fórmula 1 en Rusia, antes de que la banearan, por la guerra, en el mismo complejo donde se hicieron los Juegos Olímpicos, donde estaba el estadio, uno de los estadios donde se jugó el Mundial, estaba la pista de Fórmula 1. Imaginate si habrán hecho bien la cuestión de infraestructura. La infraestructura de Sochi, las autopistas de Sochi, el aeropuerto de Sochi... Me ha quedado Rusia hace mucho. Está bien, los X-Volches que manejan Rusia. El caso de Barcelona también es bastante emblemático en las Olimpíadas de Barcelona, porque muy saludablemente se aprovechó la infraestructura y fue muy positivo para la ciudad, pero los ejemplos son mucho más malos que buenos en esto. Entonces, tirarse al agua en esto, sin el hermano mayor acompañando, no era razonable, reitero. Creo que sí, nos tiraron un hueso y sí, es una forma de verlo. Bueno, tiraron un hueso, es una forma de verlo. Yo me quedo con el... Lo que más me hace es el Paraguay. Sacando eso, me decís... Bueno, el primer partido, aparte, eso sí va a ser un hecho, el primer partido de todo el Mundial se va a jugar acá, lo va a jugar Uruguay, va a haber alguna ceremonia, el mundo va a mirar Uruguay, vamos a tener esos cientos de millones de personas prendiendo la tele, mirando Uruguay, los ojos en Uruguay, el momento para aprovechar la marca país, para vender turismo, para vender... Yo creo que es una buena noticia. Eleonora Navata, Agustín Iturralde, Cecilia Guiluz, Esteban Valenti, gracias a los cuatro, ¿eh? Como siempre, un placer, retomamos este tema, tenemos para hablar como siete años de aquí a allá, así que la seguimos. Y éxitos a los teros. Sí, éxitos a los teros. Sí, acá es de la bancada femenina. ¿Qué hacer en el JAKA? Nada, mirarlo. Y está. Ya fue. Para que no nos intimiden, nada. Ah, por favor. No, deporte. A ver, los que vemos Rayville, los vemos más el JAKA que cantar el himno uruguayo, por favor, mirá si me voy a intimidar. Pero yo... Ya está, ya está. Todo lo que... Aunque llevan de camiseta amarilla, voy a estar mirando el partido. Hoy había gente... Hoy va a jugar con la celeste. Qué lástima. Hoy va a jugar con la celeste. Ah, bien, qué bien. Hoy va a jugar con la celeste. Qué bien, qué bien. Hoy sí, porque hoy no hay problema. Qué bien, qué bien.